La voz de los protagonistas, en contextos. Gobernador, ¿qué ha sido lo más difícil en estos seis meses de gobierno? Mira, primero llegamos y obviamente pues el cambio no solo es el cambio en materia electoral, o sea que los ciudadanos decidan cambiar de partido en el gobierno, sino el llegar y cómo retomar el control del gobierno, cómo tener las condiciones de gobernabilidad. Cuando llegas y no tienes un congreso a modo, cuando no tienes un tribunal de justicia a modo, entonces esto implica hacer un esfuerzo mucho mayor y este esfuerzo tiene que ser, la característica tiene que ser el diálogo. El diálogo es lo que nos ha llevado a lograr acuerdos, al inicio del gobierno fue una situación complicada, no solo recibimos una deuda que afecta obviamente el gasto que tiene el gobierno, sino que para el cierre del año traíamos un déficit de dos mil doscientos millones de pesos, más otros problemas que posteriormente fueron saliendo, como en el caso de salud, donde tenemos un déficit, tenemos una deuda de trescientos millones de pesos, o sea, aunada a los dos mil doscientos que debíamos de tener en caja para cerrar el año. No obstante, las dificultades económico-financieras del país, logramos el apoyo, reconozco que el presidente Peña nos ayudó con una parte para cerrar el año, tuvimos que conseguir un crédito de corto plazo, no estamos contratando deuda de largo plazo, un crédito que nos permitió cumplir con todos los compromisos del cierre del año. Y hoy podemos decirles que pudimos rescatar muchos de los programas o de los proyectos que aparentemente estaban cancelados, en el caso de La Laguna, el Fondo Metropolitano, decían, es que ya no se va a poder ejercer, y lo rescatamos los trescientos once millones de pesos que estaban contemplados ahí. Hemos continuado con obras como el Puente Falcón, que estaba prácticamente en la obra detenida. Estamos por iniciar un nuevo puente entre Gómez Palacio y Torreón, que es el Puente Altozano. O sea, de Gómez a Torreón, de dos puentes que teníamos, hoy vamos a tener cuatro puentes para podernos comunicar en esta zona metropolitana. Pero Altozano con inversión privada, el Puente Altozano, ¿no? Bueno, una parte con inversión del Estado, sí, nosotros estamos aportando veinte millones de pesos. ¿De un total de cuánto? Ahorita no tengo el dato exacto, pero la obra sí debe costar el doble de como cincuenta millones de pesos, pero el gobierno está aportando veinte millones de pesos, que había sido un compromiso que se había hecho desde la pasada administración, no les cumplieron, nosotros llegamos y entre otros temas cumplimos con ese compromiso. Cumplimos también con el compromiso de apoyar al Ejército Mexicano en la construcción del cuartel que se está haciendo aquí en San Pedro de las Colonias, donde el gobierno se había comprometido a aportar sesenta millones, solo se habían aportado doce. Este gobierno aportó cuarenta y ocho millones de pesos, ya los pagamos. ¿Por qué? Porque necesitamos seguir sumando esfuerzos con los demás órdenes de gobierno y particularmente con el Ejército, donde gracias a esa colaboración, a ese respaldo del Ejército, hoy podemos afirmar que la laguna de estar en el número doce de las ciudades con más problemas de inseguridad, hoy somos la octava zona, como región, no solo dicho por el Inegi, sino también por el semáforo rojo, que es una organización ciudadana que evalúa a los gobiernos en materia de seguridad. Entonces, todos estos temas los pudimos rescatar y hoy estamos haciendo que la laguna tenga no solo la conectividad, sino tenga las condiciones también del mejoramiento de la infraestructura urbana, por eso estamos llevando a cabo una serie de obras que van a permitir que Gómez Palacio y Lerdo tengan una mejor conectividad, no solo interna, sino hacia afuera, por eso estamos terminando la salida de lo que es a Jiménez, o sea, hacia Chihuahua, el boulevard este, lo vamos a conectar con lo que es el periférico, estamos terminando el segundo periférico de Gómez Palacio, donde vamos a invertir 250 millones de pesos, se está en Lerdo, los puentes gemelos que van a permitir también que haya una mayor conectividad, y estamos trabajando sobre todo en obras que hoy le den una mejor calidad de vida a las familias. El tema del agua es un problema serio en la laguna, y estamos ahorita con el apoyo del gobierno del presidente Peña, llevando a cabo la instalación de filtros en los pozos para garantizar que el agua que llega a cada hogar tenga la calidad que se requiere para el consumo humano. Hoy en día hay que decirlo, el agua que estamos consumiendo en la laguna en Gómez Palacio no tiene necesariamente la calidad que debiera de tener, o sea, esto a la larga, obviamente que va a traer consecuencias o puede traer consecuencias si no resolvemos esto, y aquí fue un compromiso presidencial, y estamos recibiendo el apoyo del presidente para poder cumplir con este compromiso, que es fundamental. Otro tema es la movilidad, cuando yo llegué, se había cancelado el proyecto del Metrobús, o sea, solo se inició en la parte de Coahuila y no en la de Durango, retomamos el proyecto, esta semana se definió ya con la Secretaría de Hacienda cuánto van a aportar ellos en la primera etapa, y ellos, la Secretaría de Hacienda va a aportar 140 millones y el gobierno del estado va a aportar 180 millones en los primeros meses, ya en la primera etapa estamos por iniciar, obviamente que tenemos que todavía seguir trabajando con los concesionarios del transporte, aunque es una facultad, el gobierno es el que otorga la concesión, y nosotros claro que vamos a escuchar a los transportistas, y queremos que ellos sean parte de esto, para tener un proyecto en el que hagamos que la movilidad en esta ciudad, en esta zona, sea mucho más segura, mucho más rápida, donde el proyecto que se ha iniciado en Torreón, podamos continuarlo hacia Gómez Palacio y Lerda. Ajá, bueno, bueno, de todo esto que nos ha compartido, vamos a revisar algunos tópicos, en la construcción del cuartel, la participación del gobierno del estado y del gobierno de Coahuila, etc., yo quisiera preguntarle, ¿qué quiere decir esto? ¿Que vamos a seguir apostándole a la militarización, a la seguridad en manos de los militares? No, mire, el gobierno del estado tiene que capacitar a personal para, primero, para poderlos reclutar como policías, tanto estatales como municipales, estamos por abrir en Gómez Palacio el centro de capacitación para que la gente de aquí, los que quieran ingresar a las corporaciones policíacas, no tengan que ir a Durango, que lo podamos hacer aquí mismo en La Laguna, y con el ejército, hoy tenemos en La Laguna un esquema que es, que no es, o es el primero y de los pocos que se tiene en el país, el llamado mando especial de La Laguna, donde participamos tanto el gobierno de Coahuila como el de Durango, donde aportamos una cantidad similar en elementos de seguridad, pero también donde la policía militar juega un papel muy importante, ¿por qué? Porque desde hace casi seis años no hay los suficientes policías municipales, ni en Gómez Palacio, ni en Lerdo. Y hoy estamos trabajando tanto con Leticia Herrera como con María Luisa González Achem, para que podamos tener el número de policías municipales y estatales también, que se requieran en La Laguna, y yo espero que en lo que resta del año, pudiéramos estar en condiciones de prestar, a través de las policías civiles, el servicio de seguridad en La Laguna. Pero ahorita, la colaboración, la participación del ejército, para nosotros ha sido muy importante, y creo que ese tema, no solo en el ámbito local, sino nacional, pues sigue siendo un tema de debate, donde ahorita está precisamente el análisis de una iniciativa que tiene que ver con la seguridad interior del país, y donde se está viendo hasta dónde el ejército debe de tener una participación, que desde mi punto de vista, al ejército necesitamos generarle condiciones jurídicas que permitan que lo que hoy en día está haciendo, lo haga desde luego en las regiones donde así se requiera la presencia de ellos. Entonces nosotros sí reconocemos que el apoyo del ejército nos ha ayudado a mejorar sustancialmente la seguridad. Obviamente no estamos conformes con lo que tenemos, aspiramos a tener una laguna más segura. Y en este tema, decirles que estamos trabajando de manera muy coordinada con el gobierno de Coahuila, con el gobernador Rubén Moreira, estamos en materia de seguridad constantemente, nos reunimos próximamente, tendremos una reunión del grupo de coordinación interestatal en Gómez Palacio, con la participación del gobernador y de un servidor, y obviamente todo el ejército y las corporaciones policíacas civiles. Ajá, muy importante esto, sí, porque finalmente Gómez Palacio y Lerdo pues suspiran por una policía, un cuadro policíaco realmente en cantidad y calidad preparado y con la suficiencia para que la policía realmente garantice la prevención y la seguridad de los duranguenses. Indudablemente, mira, mientras ahorita, ¿cuál es el problema mayor que tenemos en la laguna en materia de seguridad? Es el robo en casa habitación, o sea, los llamados delitos patrimoniales. Afortunadamente, los delitos de alto impacto han ido bajando, y eso no quiere decir que ya haya que echar las campanas al vuelo, no. Me queda claro que en materia de seguridad no podemos descuidarnos un solo instante, no podemos decir, ya alcanzamos la meta y ahí ya no hay que hacer nada adicional. No, en esto hay que estar todos los días trabajando, por eso hemos también sumado esfuerzos con organizaciones ciudadanas como son la organización de los organismos internacionales que hoy tienen participación, como es la mesa de seguridad que se ha abierto aquí en Coahuila y que también la vamos a hacer en la parte de Durango y donde creamos también una unidad de antisecuestros en la laguna. Está instalada aquí en Torreón, pero la estamos, aportamos tanto el gobierno de Durango como el de Coahuila y esa unidad de antisecuestros, la verdad que ha tenido una gran efectividad porque los casos que se han presentado han tenido la oportunidad de poder hacer la investigación y resolverlos en un tiempo muy breve. Gobernador, el análisis PRIista es que en los gobiernos estatales donde ha habido alternancia, el crimen ha resurgido y con mucha violencia. Citan Chihuahua, citan Tamaulipas. ¿Cabe esta posibilidad? ¿Le parece usted adecuado esta percepción que tienen los PRIistas en relación a lo que está sucediendo con los criminales y los gobiernos de alternancia? Yo creo que eso no corresponde a la realidad, creo que la delincuencia no tiene que ver con partidos y eso, pero yo quisiera poner en contexto las cosas en cuanto a lo que estamos viviendo en Durango y si eso es, Durango hoy tiene, cuando yo asumí el gobierno, la ciudad de Durango era la quinta ciudad más, o sea, estábamos en el quinto lugar, hoy bajamos al tercer lugar en la capital y en la laguna estábamos en el lugar número 12, hoy estamos en el lugar número 8, o sea, hemos mejorado, no solo la percepción, no solo es lo que pienso yo, sino lo que, de acuerdo a todos los estudios que se hacen en esta materia, tanto por el INEGI como ahora recientemente por el semáforo rojo, se dice de la laguna. Entonces, yo creo que eso no corresponde a la realidad porque en este caso, en Durango, la alternancia trajo como consecuencia que las cosas mejoraran y no solo en el ámbito de la seguridad, sino estamos mejorando, buscando mejorar todo lo que los índices que tienen que ver con el desarrollo, con la competitividad, por eso estamos apostándole a seguir creando más infraestructura para tener una mejor conectividad, por ello vamos en la laguna, no solo a comunicar Gómez Palacio con Tláualilo, donde ahorita va cerca de Gregorio García la carretera, vamos a invertirle este año 60 millones de pesos más, ya está la licitación para que podamos llegar hasta Tláualilo con la ampliación, con la modernización de esta carretera, ¿por qué? Porque hoy hay un flujo muy importante de movimiento ahí y de Tláualilo a Cartagena le vamos a meter 100 millones de pesos, ya estamos iniciando el proceso de licitación para modernizar, son 38 kilómetros de carretera que va a permitir que toda la parte del movimiento de mercancías de esa zona que van hacia el norte del país o al sur de los Estados Unidos no tengan que bajar a Gómez Palacio y luego retomar nuevamente hacia el norte, sino de Tláualilo saldrán a la autopista adelante de Bermejillo y ya de esa manera pues podemos hacer mucho más atractiva la inversión en toda esta región. Sobre conectividad, dos preguntas, gobernador. La primera de ellas, ¿cuándo va a estar el Puente de Falcón? Debe estar listo en un mes a más tardar ya. Ya en un mes, ya está prácticamente, sí. ¿Cómo está la supercarretera Durango-Mazatlán? ¿Viene Semana Santa? ¿Vienen puentes? Mira, se le están metiendo ahorita mil millones de pesos. Se está haciendo un trabajo de fondo donde estoy seguro que con esto vamos a tener la garantía de que en los siguientes años la carretera estará en buenas condiciones y el fin de semana anterior, el sábado, estuvo el subsecretario de Infraestructura del gobierno federal en Durango. Hicimos ese recorrido y lo que estamos pidiéndole a las empresas es que la Semana Santa no trabajen y que podamos dejar las vías lo más libres posible para que pueda haber un flujo mucho más rápido y más seguro hacia Mazatlán. Esta obra se va a terminar hasta el mes de junio. O sea, en Semana Santa los trabajos no se concluyen, pero sí vamos a dejar una semana de trabajar en aras de que la gente pueda transitar con mayor rapidez y seguridad. Bueno, déjeme dar pie a participación del auditorio. Es importante escucharlos. Desgraciadamente tenemos poco tiempo. Ojalá y que las respuestas puedan ser breves. Oferta de empleos para profesionistas en Gómez Palacio. ¿Qué hay de Uber en Gómez Palacio? Para el gobernador Ayspuro. Ojalá y que pueda responderme. Sí, cómo no. En el caso de empleos estamos precisamente trabajando ahorita con las instituciones de educación superior para vincularlas más a las necesidades productivas y próximamente se van a hacer anuncios aquí de inversiones importantes que aprovecharán o que ocuparán mano de obra calificada y en un momento más precisamente vamos a una feria del empleo para mujeres donde se van a ofertar más de 700 empleos aquí en La Laguna. Este caso es exclusivamente para mujeres. Lo hacemos dentro del marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer que fue el día 8 de este mes, pero en el marco de esa fecha estamos haciendo esto. ¿Dónde va a ser esta feria? Va a ser en las instalaciones de la feria de Gómez Palacio. Bien. Ahorita a las 9.30 de la mañana. Gobernador, va a haber programas sociales porque hay comunidades muy necesitadas. Ojalá que le pongan más atención a La Laguna. Falta un distribuidor vial en el periférico y Riannazas en el puente Solidaridad. Bueno, esto es lo que nos dice Jesús Arredondo. Y luego pregunta para el gobernador sobre los funcionarios de la administración pasada. ¿Qué se ha hecho para meter a la cárcel a quienes han incurrido en desfalcos con los dineros públicos contra la corrupción? ¿O solo fueron promesas de campaña? No, a ver, estamos trabajando en ese tema que quede claro que no podemos actuar cuando no tenemos todos los elementos para poder sustentar una denuncia. Estamos trabajando en ello y próximamente la sociedad habrá de tener información más precisa. Yo dije que este gobierno no se prestaría para hacer una cacería de brujas, que actuaríamos conforme a derecho. Y están las investigaciones muy avanzadas en diversos temas. Y ha habido casos donde personas que se han consignado y vamos a seguir desde luego en donde yo sé que la gente tiene mucha inquietud en algunos exfuncionarios y tengan la seguridad que cuando tengamos los elementos que será, yo estoy seguro que pronto habrá de ver las noticias en este tema. Le encargamos al gobernador una manita de gato a la carretera Gómez a Chihuahua. El tramo libre ya necesita urgentemente que se le atienda. Pregunta al gobernador. Con gusto lo tomo. Si va a hacer algo en la carretera Durango-Gómez-Palacio, la libre, ¿cuándo la van a modernizar? Está en pésimas condiciones. La autopista es muy cara. Sí, la libre, efectivamente, el mantenimiento le corresponde al gobierno federal, pero estamos ahorita precisamente con los recursos de este año. Próximamente se va a iniciar el mejoramiento de los pavimentos de la libre. O sea, los tramos más afectados se iniciarán próximamente. Por ejemplo, recientemente recuperamos un tramo que estaba en muy malas condiciones de Cuencamé hacia Zacatecas. Obviamente es otro tramo carretero, pero era un tramo que estaba, que para la gente de La Laguna representaba un problema muy serio. Quiero decirles que ese tramo quedó totalmente en perfectas condiciones. Apenas hace dos meses se concluyeron los trabajos. Bien. Gobernador, siempre hay temas y el tiempo es corto. Yo quisiera reiterar la invitación para continuar conversando. No importa si son seis, siete u ocho meses de trabajo. Creo que siempre habrá argumentos necesarios para que podamos estar conversando sobre esto. Indudablemente, muchas gracias por este espacio y decirles que a La Laguna no la vamos a dejar sola. La Laguna hoy está, el gobernador está mínimo uno o dos días de la semana aquí en Gómez Palacio y Lerdo y hoy vamos a iniciar nuevas obras como lo hacemos cada semana que estamos acá. Le agradezco mucho. El gobernador José Rosas es puro su presencia con nosotros.